Este canal difunde contenido dirigido al coleccionista adulto. Hola que tal amigos de Magius Initiative, yo soy Tello y esto es una reseña más que tenemos para todos ustedes de la nueva Wave de Black Series. La figura es la número 103, ahí está, es la Sori Bliss, esta piloto y aventurera que les ayuda mucho a nuestros amigos de la resistencia o de los rebeldes en el episodio 9, que tiene por ahí un interés amoroso con Poe Dameron, se supone. No sé si en los cómics, para la gente que lee cómics de Star Wars, Zyra, pero a mí me gustó mucho el personaje, para mí ella es la que tenía que haber traído al pequeño alien que recetea a C-Tripio, que te venden al alien, pero pues tienes que comprar al C-Tripio. Este, ¿cómo se llama? Bubba o ¿cómo se llama? Este, el aliencito, ya tiene un rato que vi la película, pero bueno, creo yo que ellos dos tenían que haber venido juntos, pero bueno, pues aquí está, al menos no nos la pusieron en un Tupac con este, o algo por el estilo con Poe, al menos sí la vendieron sola. Y es una figura que desde que yo la vi anunciada me llamó la atención, y lo mismo que mencionaba con la figura del Night of Rain, me agradezco mucho que metan más variedad en las figuras, que no nada más sea Luke y Han Solo y la princesa Leia y Darth Vader, ¿no? O sea, al menos nuevas figuras y nuevos personajes. Pero bueno, basta de ese choro, vamos a liberar a Sori Bliss, pero antes vamos a leer lo que dice por aquí atrás, para que lo vean. No es fácil ser un bribón neutral en medio de la guerra entre la primera orden y la resistencia. Sori Bliss y los traficantes de especia de Kijimi pronto tendrán que elegir un bando, y si no, pues van a explotar su planeta. Y al final pues llega muy padre en su nave a ayudar en la batalla final de la película. Vamos a abrir esta figura y regreso con ustedes para que chequen qué tal está. Ya regresamos amigos, y ahora sí ya está fuera del blister. Muy padre la figura, la verdad es que voy a ser muy honesto, yo compro mi línea principal de las figuras de Hasbro. Fue Star Wars de 3.75 hace mucho, vendí la colección porque iba a ser papá y etc, etc, no están ustedes para saberlo ni contarlo. Después Marvel Legends se convirtió como mi línea principal, pero creo yo que Hasbro, siendo honestos, me eche mucho más detalle en la Black Series que en las Marvel Legends. La verdad es que tengo que ser muy honesto con todo y que compro más Marvel Legends, perdón ustedes, y que, perdón ahí por el movimiento de cámara, casi se caía. Compro más Marvel Legends, pero en Star Wars de repente hay mucho detalle que a veces me gustaría que metieran en ciertas figuras de Marvel Legends. A últimas fechas no, hay muy buenas figuras de Marvel Legends, pero esta figura de Sori, la verdad es que está muy bien hecha. Vamos a ver, para empezar algo que me llamó mucho la atención, el cinturón de armas tiene, toda esta parte está con vivos. Es decir, este es un cinturón y este es otro y están pegados y los dos tienen, cada centímetro tienen algún vivo. Déjenme enfocarle para que les vean. Si se fijan, todo tiene detalles. Las portapistolas también tienen sus detalles, como les decía, y también el traje. El traje, pues si se fijan, tiene aquí pues detallado también lo que es la parte de la playera. No es nada más una playera ahí puesta a lo loco, o sea, la playera tiene rayas y el cuello no está pegado del frente. Sin embargo, el cuello, si se fijan, tiene también muchísimos vivos que lo hacen relucir más. El casco está muy padre, a mí me hubiera gustado que viniera, que también se pudiera ver. La actriz que hace este personaje es la actriz que salía en una serie noventera que se llamaba Felicity y que salió en una del planeta de los cimes, de las más nuevas, una chava de chinos. Pero el casco, vean, o sea, el casco parece una pequeña navecita. Tiene aquí respiradores de este lado, de este lado. La antena está bastante bien hecho, está muy, muy padre. La articulación, pues bueno, eso sí siempre le ha fallado un poco a Hasbro, que las figuras femeninas vienen un poco apretadas de la articulación de las piernas sobre todo. Sin embargo, pues bueno, no hay ningún problema, se puede mover. Y tiene unos zapatos que yo no le he visto a ninguna otra figura femenina. No tiene tacones, sin embargo, tiene como un tacón escondido aquí. Y entonces, es toda una pieza muy, muy bien hecho. Tiene dos rifles, obviamente. Vamos a ver cómo le quedan aquí. También muy, muy bien. Sin ningún problema. Y tiene aquí, si se fijan, accesorios, unas pulseras en los brazos. De este lado, una más larga. Y también están detalladas, ¿no? Muy padre figura. La verdad es que esta también, creo, no sé si va a estar muy buscada por los coleccionistas. Es un personaje que, bueno, pues creo yo que lo hicieron muy bien. A mí me gustó bastante. Creo que vale bastante más la pena que, por ejemplo, otros personajes que salieron en esta trilogía. Como Roustico o como el Canto Bight, ¿no? O sea, estos personajes sí aportaron algo a la historia. Y ahí está. La verdad es que es muy, muy buena figura. Yo se las recomiendo bastante. Me gustó mucho. Vamos a ver si al final del año cae en el top. Vean. Sin ningún problema tiene la estabilidad que deseamos. Y pues creo que sí se tardaron, al menos con el print, en sacar un buen Poe Dameron, ¿no? Porque creo que no hay buenas figuras de Poe Dameron. Vean nada más. Como les decía, yo creo que ya tienen que sacar un mejor Poe Dameron. Los dos que tengo, vean nada más. No sé si, yo ya no compré Poe Dameron en el episodio 8. La verdad es que no me gustó nunca cómo hicieron las figuras. Este era de un Tupac que venía de Target, creo. Cuando salió el Despertar de la Fuerza. Muy feo. Miren, gordo. Ni se parece nada a Oscar Isaac. Pero bueno. Ahí está. Ese es uno. Vean la comparación con la figura de Sori Bliss. Y este es otro también de The Force Awakens. Un poquito mejor. Con la chamarra. Este sí está mejor esta figura. Mucho mejor. Con su casco. Y bueno, pues de momento. Porque la verdad es que no sé de la película pasada si hay algún buen Poe. Pues aquí se queda con... No sé, perdón ustedes. Aquí se queda con Sori Bliss. Porque este sí está bastante feo. El que les enseñamos antes. Y pues ahí está. Esta reseña de Sori Bliss. La figura de la Black Series. Que es la número 103. Yo me despido de todos ustedes. Yo soy Tello. Síganos en nuestros canales. Poco a poco. Lo que podamos ir consiguiendo. Y lo que surtan. Pues haremos videos. Y si no. Pues ya saben. Estaremos haciendo noticias. Conforme avancen estos días de pandemia. Nos vemos. Hail Magios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!